Nos acompaña vía telemática el economista Freddy Ceballos, quien es consultor tributario y económico para hablar precisamente sobre la proyección económica y tributaria para el nuevo gobierno de Daniel Novoa Asín. ¿Cómo está, Freddy? Buenos días, bienvenido. Yo conozco, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Ayer se conoció el nombre, la designación de Sarija Moya como la ministra de Economía y Finanzas, quien además formó parte de la delegación del presidente electo Daniel Novoa en las reuniones con el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial, esto en los Estados Unidos. ¿Se avecinan desde su punto de vista buenas noticias para el país en materia económica y tributaria? Y lo conozco, la buena noticia que le acabo de plantear a Asín es que el Ecuador, considerando la nueva tendencia del gobierno y el presidente nuevo, tiene o se lo ve con buenos ojos desde el exterior, lo cual, como manifestaba inclusive el presidente ayer, le va a llevar a tomar ciertas medidas tributarias que las va a aplicar a partir del año dos mil veinticuatro. Tenemos la seguridad que con estas medidas se podrá amainar en algo este déficit fiscal que deja el gobierno actual. Es importante considerar que el déficit original es de cinco mil millones, pero debemos considerar que para este año dos mil veinticuatro, el ISD disminuirá paulatinamente partiendo del dos por ciento hasta llegar al cero por ciento. Recordemos el merma de ingresos también relacionados con el ITT, lo que se espera aproximadamente al final del año, un déficit de ocho mil millones de dólares. Economista, ¿qué acciones debería tomar el gobierno del presidente Novoa una vez que ya ascienda al poder, a la presidencia, para incentivar precisamente la producción en nuestro país? Yoconda, en Ecuador, y si este gobierno quiere dejar sembrando algo al mediano y a largo plazo, debe trabajar en el incremento del empleo, a más de la parte de seguridad, que es una necesidad latente para todos los ecuatorianos. Incrementar empleo es ayudar indirectamente, inclusive a disminuir este nivel de inseguridad que actualmente vivimos. Nosotros, desde el sector privado, hemos propuesto y estamos definiendo algunas propuestas para la redundancia para el gobierno, orientadas a vía de esta reforma tributaria, había estos incentivos tributarios, poder incentivar a la empresa privada para que incremente este método de empleos y logre así poner y activar la economía ecuatoriana en beneficio de cada uno de los que actualmente se encuentran sin empleo. De hecho, el presidente Novoa, incluso en campaña, además de la seguridad, del tema de la ley de turismo, asimismo, como incentivar el empleo, incluso también en los jóvenes, sí habló de una contratación fija, incrementar la contratación ante la alta tasa de desempleo en el país. Economista Ceballos. Yoconda, tenemos un millón ochocientos mil ecuatorianos que se encuentran en un empleo no pleno, en un empleo no adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son ecuatorianos que no cumplen la jornada de 40 horas, no cobran el salario mínimo vital, son ecuatorianos que no se encuentran afiliados a la seguridad social. ¿Cuál es la propuesta? Es que vía incentivos fiscales en la parte privada incrementen el 10% de ese un millón ochocientos mil ecuatorianos que se encuentran en el empleo no adecuado. ¿Qué significaría esto? Significaría que al año, si es que estos 180 mil ecuatorianos se vinculan al empleo pleno, aproximadamente significaría mil millones de dólares adicionales que el sector privado vía estos incentivos inyectaría en el sector económico del país. El momento que el sector privado visualiza e incentiva el incremento o aumento de empleo, lo que está ocasionando es que la economía se realice. Y veamos temas adicionales de la mano de este incentivo, es que van a haber empleados que antes no se encontraban afiliados al seguro que bajo este incentivo ahora aporten a la seguridad social. Adicionalmente a esto, la economía podría moverse en aproximadamente mil millones de dólares, ¿qué? Esto representará al mismo el 12% de este valor relacionado con salarios de este sector que actualmente no genera un valor. Esta propuesta que usted menciona, desde la parte empresarial, aquí juega un rol muy importante la empresa privada, economistas y vallos, porque ellos también tienen que participar de esta propuesta de ustedes, que ellos realmente estén en esa capacidad de enrolar nuevamente a quienes muchos han perdido su trabajo y también a aquellos jóvenes que también están en lo posible tratando de que los contrate alguna empresa. Sino cuando la propuesta está orientada hacia tres taístas. La primera es procurar incentivar el empleo nuevo. Esa primera oportunidad para ese COVID que sale de la universidad, que sale concluyendo una carrera técnica. Esa sería la primera propuesta, o la primera incentiva. El segundo incentivo, que ya está basado actualmente en la ley de economía violeta, es procurar que las compañías hagan un balance, tengan una paridad de género entre hombre y mujer. Y la tercera orientación va hacia poder incentivar a la compañía a que mantenga, escúchenos de esto, yo creo que es importante, hacia que mantenga e incentive el empleo simio. Hacemos mucho conversábamos en un foro pequeño de análisis respecto a la edad promedio económicamente activa en el Ecuador. Y existe un análisis en el cual está aproximadamente cerca de los 40 años. ¿Cuál es la idea de esto? Que desde el gobierno se pueda apoyar esa iniciativa de incentivar y mantener ese empleo senior de funcionarios, de empleados que han desarrollado una actividad en una compañía y hoy por hoy ya tienen 40 o superan esa barrera de años. Es también generar un beneficio fiscal para que las compañías mantengan este nivel de empleo simio. Es decir, vía reforma tributaria pueden incentivar el empleo nuevo, la paridad de género y mantener ese empleo simio. Esa es una de las alternativas puntuales que numéricamente se puede ejercer y se puede hacer realidad lo cual beneficiará tanto al ecuatoriano, a la empresa privada y sin lugar a dudas también al gobierno ecuatoriano. Pero para esto, economista Ceballos, habrá que incentivar y viabilizar también mayor inversión extranjera, incluso también la inversión nacional, la privada, en lo posible, porque también la empresa privada a nivel nacional está quebrada a raíz del COVID también, economista Ceballos. A ver, por una, esta o este pilar del incremento del empleo, este pilar de la seguridad, es tan solo eso. Son varios pilares que el gobierno debe ir cumpliendo y debe ir fortaleciendo para poder sacar su gobierno adelante. Sí, también de la mano de lo que usted dice, viene una reforma laboral muy importante que debe ser aplicada en el Ecuador. Dentro del plato del gobierno del nuevo presidente, Novoa, hace mucho énfasis con muchísima razón al incentivo de la inversión extranjera, también al incentivo de la inversión local. Existen muchas alistas, muchos pilares adicionales en cuales el gobierno debe trabajar. Yo sé que el tiempo es corto, sin embargo, lo que debe hacer es desde el primer día, que es el primer día ya de diciembre, debe, como está proponiendo y lo dijo en el Fondo Monetario, comenzar a implementar esas medidas para que durante su corto tiempo de gobierno pueda llegar a verse ya algunos caminos que le puedan llevar al país a salir de este broguen que actualmente se encuentra. Pero seguimos considerando que es el momento el día de hoy de comenzar a dar esos primeros pasos, entre tantos, lo que usted comenta. Pero seguimos insistiendo que la empresa privada debe ser uno de los jugadores, uno de los elementos fundamentales para poder ayudar en este incremento de empleo, ya que el sector público desde el gobierno sería impensable poder incrementar ese costo adicional de burocracia. Solo para terminar de Oconda, recuerde que uno de los primeros retos que ya tiene este gobierno a semanas de iniciar su gobierno ya se va a pagar el salario del mes de diciembre y el décimo tercero del mes de diciembre del sector público. Tiene muchos retos por cumplir y debe apoyarse en el sector privado del cual debe estar comprometido de la mano con el gobierno actual para sacar este país adelante. Hemos cavado a muchos años. No podemos esperar que un gobierno en 15 meses pueda evolucionar todo lo que ha sucedido durante estos años. Consideramos que hoy es el momento de dejar arrombados los sistemas. Economista, ahora, el presidente electo Novoa ha ofrecido un sistema tributario que incentive, como lo mencionamos al inicio, una mayor contratación fija en el país. Sin embargo, esto significaría que haya una reforma a la legislación tributaria en el país, pero tendrá el presidente electo apenas un mes para que también la Asamblea haga su parte, que en este caso sería viabilizar el trabajo del presidente Novoa. Tiene que plantear esa reforma de forma inmediata, que es lo que acaba de mencionar el día de ayer en el Fondo Monetario. Habla de dos reformas principales dentro de las cuales debe incluir este cambio a cambio de un beneficio fiscal o a una empresa privada. Lo que tenemos que se está planteando es la disminución del impuesto a la renta. Cada punto del impuesto a la renta sobre la base del año de la declaración del año terminado el 31 de diciembre del 2022, cada punto del impuesto a la renta significa 200 millones de dólares, lo cual quiere decir que si hay una disminución de cinco puntos, quisiera decir que va a dejar de recibir con el año 2025, producto del año 2024, producto de una reforma que la ingresa en el año 2023 va a dejar de recibir mil millones de dólares. ¿Cuál debería ser la propuesta? Debería ser que esos mil, esos 180 mil empleos que yo le comentaba hace un momento le generen durante el año 2024, ojo, durante el año 2024, desde enero, le generen ya esos mil millones de recaudación de forma mensual para que en el año 2025, producto de esta liquidación del año 2024, dejen de recibir esos mil millones. ¿Qué quiere decir eso nuevamente como comentaba hace un momento? Que estos mil millones agitados dentro de la economía ecuatoriana ayuden a que haya un mejor movimiento, una mejor generación de IVA, una mejor base imponible, ya que habrá mejores utilidades por consumo para la empresa privada. Yoconda, sí es posible y estamos convencidos que la necesidad y el interés político de esta nueva asamblea por lo que está pasando y por lo que estamos viendo, se va a decandar y se va a orientar hacia apoyar lo que este nuevo gobierno quiere formar y a los medios que se han emocionado. Yo tengo aproximadamente 15 meses. Economista, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Bien, este fue el diálogo junto al economista Freddy Ceballos, quien es consultor tributario y además económico para hablar precisamente sobre la proyección económica y tributaria. los retos que enfrenta el presidente electo Daniel Novoacín.